Bueno, para los que no me conocen, yo soy Jesús Delgado, soy director ejecutivo de Transparencia Electoral, una organización con base en Buenos Aires, pero con representantes ya en varios países de América y de Europa, en mi caso ahora en Madrid, y este evento ha sido idea de Richard Sudriet, que Richard es integrante del Consejo de Expertos de Transparencia Electoral y gran amigo también de la organización, y por los vínculos que lo unen con Portugal, con la Comisión Nacional Electoral de Portugal y con el presidente de la comisión aquí presente, pues nos propuso pensar un poco a partir del 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, que como muchos saben, sobre todo los que son politólogos, bueno, se siente allí en esa fecha, en el 74, el inicio de la tercera ola democrática, que tendría también sus efectos y sus consecuencias en las transiciones democráticas en América Latina. Así que hemos convocado desde Transparencia Electoral a varios amigos que son especialistas en el tema, justamente para conversar un poco sobre este acontecimiento y lo que significó para la región latinoamericana. Vamos a tener como moderadora a Juliana Bastos, que es vicepresidenta para la CAOeste de Brasil, es doctora en Derecho, académica, catedrática de la Universidad Católica de San Pablo, especialista en Derecho Constitucional, y que nos hace el honor de moderar este evento en Portuñol, porque tenemos especialistas que vienen de Portugal, de Brasil y de América Latina. Bueno, lamentablemente la ministra del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Edeline Lobo, no va a poder conectarse porque tuvo un retraso en un vuelo, nos ha hecho llegar un correo recientemente excusándose, pero bueno, creo que tenemos un panel de lujo para hablar de este tema, así que sin más, quiero darte la palabra, Juliana, gracias por moderar este espacio, y bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias, Jesús. Un buen día y una buena tarde a todos los que nos oven. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Estamos iniciando este webinar sobre los 50 años de la Revolución de los Cravos en Portugal y su impacto en la democracia de América Latina. Recientemente, en el día 25 de abril, se completó los 50 años de la Revolución y fue responsable por la redemocratización de Portugal y, por tanto, que marcó el fin del régimen dictatorial del llamado Estado Nuevo. Una data importante que merece ser comemorada y relembrada y que hoy hacemos, en perspectiva de sus consecuencias en América Latina, como inspiración para procesos democratizantes, bien como los desafíos que se presentan diante de eso. Para tanto, contamos con los brilhantes expoentes de este webinar, autoridades en sus respectivos países, y los cuales yo paso a presentar. José Vítor Soreto de Barro, Ruiz, consejero de la Comisión Nacional Electoral de Portugal, Marcela Rios Tobar, directora para América Latina y el Caribe de Ideas Internacional, Rafael López, pintor, catedrático y asesor internacional en asuntos electorales, Leandro Querido, fundador de Transparencia Electoral, y Richard Soudrieti, integrante del Consejo de Expertos de Transparencia Electoral. Con esto, paso primeramente la palabra para José Víctor Soreto de Barro. Tiene 10, 15 minutos para hablar. Muchas gracias. Muito obrigado. Eu peço desculpa por que não sei falar espanhol, tentarei falar em português lentamente para ver se conseguimos entender. Permitam-me que manifeste o meu profundo reconhecimento por esta vossa iniciativa e que partilhe convosco uma certa incomodidade que não posso deixar de sentir por, de alguma forma, me encontrar inesperadamente no centro dos acontecimentos. Não me cabe refletir sobre o impacto da, que também é a minha revolução dos cravos, Flávio López, terá tido nos vossos países e nos países vossozinhos, ninguém melhor do que aqueles que se reúnem neste encontro o poderá fazer. Mas uma coisa posso, desde já, sublinhar. Contrariamente ao que ocorreu nos países que emergiram concomitantemente com a Revolução de Abril, a arquitetura do processo eleitoral não aproveitou do modelo então criado. O que é natural, no vosso caso, outro modelo se encontrava já consolidado, enquanto aqueles, tal como no nosso caso, foi necessário criá-lo de raiz. Na prática, Abril retomou as tradições democráticas, intermitentes, que o nosso povo foi vivenciando ao largo, ao longo da história. Já em meados do século XIII, por influência do que terão visto o então rei e o seu séquito lá por Bolonha, mas também pela desmosurada importância dos conselhos na vida do país e, seguramente, pela pressão que fizeram, o terceiro Estado passou a ter assento nas Cortes e, nelas, teve, não raro, intervenção decisiva. Mas é nos primórdios do século XIX que se afirmam os primeiros laivos da democracia liberal, próxima da que hoje conhecemos. Abafada a Revolta Liberal do Porto e enforcados os seus mentores pela Junta Inglesa, Vivida uma guerra fraticida, eis-nos como uma Constituição que, a breve trecho, reclaria para uma carta constitucional, mas que, de qualquer forma, instaurou a prática eleitoral. Prática que se manteve e reforçou com a instauração, em 1910, e a vigência da República, e que foi adulterada nos quase 50 anos de ditadura que precederam a reclusão dos cravos. A República não requalificou as práticas democráticas, reféns do caciquismo das camadas dominantes, mas ampliou o universo dos eleitores e a circulação da informação. A ditadura, por sua vez, fez um violento movimento contrário, a saber, estreitou a base de participação democrática e condicionou totalmente a circulação da informação. Como se não bastasse, instalou a fraude, formal e informal, como prática eleitoral constante. Porém, de toda a experiência histórica anterior, ficaram raízes fortes e profundas naquilo que, para os hegelianos, é a sociedade civil. Assim, nos sindicatos, nas associações, nos clubes, viveu-se uma luta intensa de 50 anos para manter viva e eficaz a democracia. Foi também com ela que, por exemplo, os trabalhadores tomaram o controle de importantes sindicatos em plena vigência do regime diretorial. E foi desta experiência democrática, vivida e desenvolvida em circunstâncias profundamente adversas, que nasceram soluções para a arquitetura e os princípios essenciais do aparelho de democracia política. Como se fazia, e ainda se faz, nestes nichos de democracia que resistiram à ditadura? É a Assembleia Geral dos Sócios, através da sua mesa, que marca as eleições, recebe as candidaturas e associa a si um representante de cada uma delas para constituir a comissão eleitoral que dirigirá. São as candidaturas que garantem, por consenso, o funcionamento do aparelho eleitoral. Este, a traços largos, o modus faciendi a que se associam princípios essenciais. O liberdade de propaganda, com a mínima regulação possível, igualdade de oportunidades e tratamento das candidaturas pelas entidades públicas e equiparadas, são esteios do nosso sistema. Ficou-nos da Revolução dos Cravos este modelo e ele foi replicado com adaptações e alterações em todos os países da comunidade de língua, de países de língua portuguesa, obviamente, com exceção do Brasil. Mas ficou-nos mais, muito mais, que nem o tempo disponível, nem a vossa paciência e, por certo, nem o meu saber, permitem que aqui deixe expresso. Uma coisa, porém, não posso deixar de sublinhar no perigoso momento histórico que estamos vivendo no mundo. Um soldado e uma espingarda, uma mãe e uma criança, a mão da criança que planta um cravo no cano da espingarda, que mil cravos sejam sempre plantados nos canos de todas as espingardas do mundo. Permito-me ainda mais duas palavras para, de algum modo, concretizar e especificar os acontecimentos eleitorais diretamente relacionados com a data que aqui nos trouxe. Vou transcrever. A 25 de Abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica na sociedade portuguesa. A revolução restituiu aos portugueses os direitos e as liberdades fundamentais. No exercício desses direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição que corresponde às respirações do país. Acabei de ler as primeiras linhas do preâmbulo da Constituição da República Portuguesa. Na verdade, o movimento das Forças Armadas que desencadeou e dirigiu a ação revolucionária era taxativo nos seus propósitos. No caso, convocação no prazo de 12 meses de uma Assembleia Nacional Constituinte eleita por sufrágio universal e secreto, direto e secreto. E assim se fez. Logo, em novembro de 1974, entre outras leis eleitorais para enquadrar o sufrágio, é criada uma Comissão Nacional de Eleições como órgão superior da Administração Eleitoral com o fim específico de acompanhar a eleição da Constituinte. A eleição realizou-se a 25 de Abril de 1975 com uma participação eleitoral da Ordem dos 92%. A nova Constituição ficou concluída com aprovação final e promulgação em 2 de Abril de 1976 e entrou em vigor no dia 25 de Abril de 1976 precisamente dois anos após a Revolução. Entretanto, a Comissão das Eleições acompanhou a realização das primeiras eleições legislativas em 25 de Abril de 1976, do Presidente da República em 27 de Junho de 1976 e das eleições autárquicas em 12 de Dezembro desse ano. Estava, assim, fechado o primeiro ciclo das prometidas eleições. em 1978 foi aprovada a lei que estabilizou a composição, a natureza, as atribuições e o modo de funcionamento da Comissão Nacional de Eleições, quadro legal que, no essencial, se mantém até hoje. Nos termos da lei, a Comissão Nacional de Eleições é um órgão independente, funciona junto da Assembleia da República. Exerce a sua competência relativamente a todos os atos de recenseamento e de eleições para os órgãos de soberania das regiões autónomas e do poder local. E compere-lhe especialmente promover o esclarecimento objetivo dos cidadãos acerca dos atos eleitorais designadamente através dos meios de comunicação social. Asegurar a igualdade de tratamento dos cidadãos em todos os atos de recenseamento e operações eleitorais e assegurar a igualdade de oportunidades de ação e propaganda das candidaturas durante as campanhas eleitorais. Os membros da Comissão são inamovíveis e independentes no exercício das suas funções. A Comissão é composta por um juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça designado pelo Conselho Superior da Magistratura que é o Presidente. A Assembleia da República elege os cidadãos de reconhecido mérito integrados em lista única e propostos um por cada grupo parlamentar. Neste momento seis pessoas. E cada um dos departamentos governamentais responsáveis pela administração interna, pelos negócios estrangeiros e pela comunicação social designam um técnico que integra a Comissão. Esta composição plural e a participação no modo de designação dos seus membros com a intervenção dos três poderes legislativo, executivo e judicial e sem vinculação hierárquica a qualquer deles tem garantido à Comissão uma ampla base de apoio democrático e um exercício verdadeiramente independente. Finalmente e a benefício da transparência impusemos-nos na Comissão o dever de publicitar todas as nossas liberações. Como é bom de ver, ao longo de cinquenta anos realizaram-se centenas de eleições e é com orgulho que podemos afirmar que nunca foi posta em causa a justeza e o resultado das eleições. Não queria terminar sem vos dizer que Portugal viveu ainda há poucos dias no dia do cinquentenário a mais vibrante manifestação de reconhecimento aos capitães da Revolução dos Cravos e celebrámos com não menor emoção a adesão popular que logo nesse mesmo dia desencadeou uma verdadeira Revolução Democrática. E se é certo que alguns cravos já murcharam são mais os que estão vivos. Agradeço a vossa atenção renovo o meu reconhecimento a quem organizou este acontecimento e faço votos para que nos voltemos a encontrar em breve. Muito obrigado. Muito obrigada Juiz Conselheiro José Vitor pela brilhante e enriquecedora apresentação que destaca o papel da própria criação da Constituição portuguesa da ampliação dos direitos fundamentais principalmente a que se refere a ampliação do universo do processo eleitoral em Portugal. Registro aqui o meu agradecimento. E na sequência passo a palavra ao mesmo tempo a doutora Marcela Rios Cubar para que ela fale sobre o tema. Muito obrigada. Muito obrigada a Juliana, a Jesus, a Transparencia Electoral, ao Tribunal. É um honro compartilhar este espaço com todos vocês. Muito obrigada por a convicção desde a IDEA Internacional, um organismo intergovernamental dedicado à promoção da democracia e das eleições ao longo do mundo. Para quem não me conhece, acabo de assumir o primeiro de enero como a nova directora para a América Latina e do Caribe, é um honro para mim, por tanto, poder participar neste espaço. É tão significativo para a nossa região esta conmemoración e o relevante que é poder mirar ao passado para aprender também sobre o nosso presente e nosso futuro. Já 50 anos da revolução que marcou um hito no que é o que é a sido não só o devenir político de nossa região, mas também em termos, como já se mencionou, em termos intelectuais e acadêmicos. O início do que se chamou terceira ola de democratização por o politólogo norte-americano Samuel Huntington ha tenido um impacto crucial nos debates que buscaron entender as formas em que se mudan os regímenes de governo. Esta ola que se inicia tem um impacto de inmediato em 1978 primeiro com a República Dominicana e em Ecuador e depois paulatinamente com os países do Cono Sur e ao longo do continente para terminar talvez este processo de democratização com a transição em México no ano 2000 o país que tinha uma trayectoria distinta mas que depois de 70 anos de regime de partido único logra instalar um regime democrático. Então, a transição em Portugal teve um enorme impacto político, simbólico e intelectual. Político porque permitiu que os actores políticos em América Latina os movimentos pro-democracia os partidos de oposição pudieran ver que era posible um exemplo de derrocamiento de um regime autoritario por vías pacíficas em um contexto em que a revolução cubana e a Guerra Fría também tinham um forte impacto em América Latina e haviam empujado e promovido uma grande quantidade de movimentos revolucionários em nossa região. Então, o exemplo de Portugal e o que ocorreu ali teve um impacto muito importante em setores relevantes das elites e dos movimentos políticos e democráticos. Tinha um exemplo simbólico tanto para os regímenes autoritários para os dictadores como para os opositores em mostrar que era posible construir regímenes civiles democráticos e incluso em contextos de autoritarismo profundo que era posible promover este cambio. E como decía, además, teve um alto impacto também intelectual na produção acadêmica não só na América Latina ou na Península Ibérica mas em todo o mundo incluindo Estados Unidos e outros países de Europa. Se iniciou lo que terminou sendo toda uma subdisciplina da ciência política, uma subdisciplina da transitologia, os estudios das transições que tiveram um impacto muito importante no desenvolvimento das sociais e da ciência política na nossa região. Um análise durante os anos 80, grandes intelectuales e acadêmicos de nossa região se dedicaram estudia das transições a entender quais eram as estratégias políticas mais exitosas que permitiam derrocar um regime militar, toda a discussão, a série de livros, por exemplo, recordando aquelas series editadas por Philly Schmitter e muitos outros acadêmicos que faziam análisis de casos de os distintos países sobre as transições. Entender o lugar que ocupava a violência nas lutas por a democracia, como se podiam compatibilizar essas lutas revolucionárias que estavam ocorrendo na região com as vías pacíficas para a transição, como era posible garantizar a estabilidade política uma vez instalado regímenes civiles, toda a discussão sobre regímenes de governo, o largo debate que nos acompanha, até hoje, sobre o presidencialismo e o parlamentarismo, que regímen de governo debia ser instalado na América Latina, quais eram os pros e os contras de esses regímenes de governo, foi um debate que se deu nessas décadas de maneira muito importante, também como prevenir novas interrupções a os órdenes constitucionales, que permitia que se generaran novos golpes de Estado, novas irrupções violentas de usurpação do poder, e também como prevenir e como fazer cargo da pesada herência dos regímenes democráticos, da masiva violação aos direitos humanos, do desmantelamento de estados democráticos, como fazer que os poderes fácticos não dominaram o poder político, como garantizar processos electorais livres e sem interferência. Um impacto, por tanto, de esta revolução nos distintos ámbitos, no? Em nosso pensamento, em nosso acción político e também no orden simbólico e no impacto na ciudadanía, na sociedade latino-americana e no território. 50 anos depois, o escenario para as democracias em nossa região mudou de maneira significativa. Hoje dia enfrentamos novos desafios e novos desafios e poderíamos estar de acordo en esta discussão que as amenazas de 50 anos frecuentes na América Latina de golpes de Estado, de usurpação do poder civil por parte dos militares, também as intervenções extranjeras através das forças como mecanismo fundamental de quiebre democrático hoje dia são algo do passado e não são as amenazas fundamentais que enfrentam as democracias das democracias de hoje e temos que dizer que a nossa região a partir desta ola democratização os países han seguido distintas rutas houve em alguns casos regressões autoritárias em países que há cinco décadas estavam na vanguardia dos regímenes democráticos como é o caso de Venezuela ou temos outras experiências línica que se mantém que se durante 50 anos sem transição democracia como o caso de Cuba onde se mantém um sistema autoritário mas também temos que reconhecer que temos e nós desde IDEA através de nossos informes de democracia que publicamos todos os anos hemos visto um aumento do autoritarismo e um aumento dos regímenes autoritários na nossa região se hace um par de décadas havia só um regime autoritário hoje podemos dizer que temos pelo menos quatro e talvez cinco dependendo das distintas medicamentos há uma regressão democrática autoritarismo e regímenes autoritários mas o que nos parece mais preocupante que só este trânsito e é importante nos parece fazer hincapié que a regressão autoritária as novas instalaciones de autoritarismo se producen por vías totalmente distintas a as do passado como dixi antes hoje não se trata de a amenaza de golpes de Estado ou invasiones extranjeras sino que um paulatino deterioro interno dos regímenes democráticos o que alguns han planteado como a morte através de mil pequenos cortes já não é um só momento de regressão sino que processos de regressão que se producen desde adentro de os regímenes democráticos e tem que dizer com muita preocupação que a menudo estes deterioros democráticos se estão producendo com amplio apoio popular com presidentes electos com amplias majorias que uma vez que assumem o poder com majorias legislativas em muitos casos começam a desmantelar o sistema democrático a promover reformas políticas e constitucionales que em algum sentido primeiro tratam de desmantelar sistemas electorais autonomia de órganos electorais modificar los distritos cambiar los regímenes electorales cambiar los sistemas electorales para favorecer a un sector majoritario en segundo en segundo término se produce un proceso también de copamento o de cooptación de los órganos autónomos de contrapeso y vemos con mucha preocupación nuestro informe de democracia del 2023 planteaba como uno de los temas centrales del deterioro democrático del retroceso en inglés democratic backsliding justamente está atentado contra los poderes contra mayoritarios los poderes y las instituciones de contrapeso y no sólo las instituciones de contrapeso en el estado como son los órganos electorales y también los poderes judiciales que cumplen un rol esencial en asegurar el estado de derecho sino que también nosotros entendemos como órganos de contrapeso actores de la sociedad civil organizaciones de sociedad civil que hacen un monitoreo del cumplimiento en materia de derechos humanos de los cumplimientos en materia de transparencia de corrupción de democracia son atacados a lo largo de América Latina perseguidos tildados como opositores reducidos sus ámbitos de acción y también los medios de comunicación tenemos que decir que América Latina hoy día tiene una de las cifras más preocupantes en materia de libertad de prensa en las democracias y un sistemático número de periodistas perseguidos y asesinados en un grupo no menor de países de nuestra región entonces tenemos un contexto de retroceso que se produce como decía antes desde adentro de los regímenes democráticos la mayoría de las democracias de América Latina hoy día tiene un desempeño intermedio si se quiere en algunos casos mediocre en las cuatro dimensiones que IDEA entiende como fundamentales para los regímenes democráticos que son participación representación derechos y estado de derecho para nosotros lo que vemos desde nuestros informes es que América Latina y el Caribe tienen los mejores índices y su mejor desempeño en aquellas dimensiones que se refieren a la representación y a la participación y los peores desempeños en asegurar y garantizar el ejercicio de derechos y también en el estado de derecho en el imperio de la ley y ahí quisiera decir y acercándome ya el tiempo de términos que las democracias tampoco el escenario democrático hoy día es solo es solo sombra si bien vemos con preocupación un momento de involución democrática que requiere que todos los actores que estamos por promover la democracia seamos particularmente cautelosos y estemos vigilantes respecto de intentos de reformas constitucionales unilaterales de vaipasear a los poderes legislativos para imponer agendas mayoritarias de socavar la autonomía del poder judicial entre otras materias también vemos algunos procesos importantes de resiliencia democrática el ejemplo de Guatemala recientemente muestra que es posible también en condiciones muy adversas que la democracia sea defendida cuidada protegida también vemos en materia de participación que a pesar de los bajos índices de confianza en las instituciones la ciudadanía latinoamericana y caribeña sigue apostando por la democracia la democracia sigue siendo el régimen de gobierno preferido por todos los ciudadanos según todas las encuestas de opinión y los niveles de participación electoral se mantienen relativamente altos entre los más altos del mundo este fin de semana tuvimos elecciones aquí en Panamá con más del 77% de participación electoral con voto voluntario entonces tenemos una ciudadanía activa no solo a través de mecanismos formales como el voto sino que también a través de mecanismos informales de movilización nuevamente el caso de Guatemala el caso de mismo Panamá y otros países han mostrado que la ciudadanía movilizada logra empujar procesos de protección y de resiliencia democrática y también en contra de la corrupción o en contra de intentos autoritarios y también debemos descatar que América Latina ha estado a la vanguardia de procesos de innovación en materia de representación cómo no reconocer que hoy día las Américas es la región del mundo con la mayor cantidad de mujeres representantes en los congresos por sobre Europa y todas las otras regiones con más de 35% de mujeres en los órganos legislativos producto de la paridad de las cuotas de el rol que han tenido los órganos electorales a lo largo de América Latina interpretando las normas de igualdad generando protocolos y obligando a los partidos políticos a hacerse cargo de la necesidad de la paridad en ese sentido hay que reconocer el trabajo que se ha producido en México en Costa Rica en Argentina y otros países en esta materia entonces termino diciendo que no todo es un panorama negro que hemos aprendido tenemos enormes experiencias en estos 50 años y lo que desde IDEA estamos haciendo es un llamado a redoblar nuestros esfuerzos para proteger las democracias allí donde está en riesgo y para cuidar las democracias que están funcionando bien para expandir procesos democráticos de representación y participación muchas gracias muchas gracias doctora Marcela Ríos los felicito por la brillante y enriquecedora exposición que recordó el impacto de la post segunda guerra mundial y el ejemplo de Portugal de cómo es posible la reconstrucción democrática del país con elementos importantes para el ejercicio efectivo de la ciudadanía recordando que en la América Latina aún persisten desafíos en materia de implementación de la democracia así muchas gracias yo paso la palabra para Rafael López Pintur muchas gracias buenas tardes a todas a todos desde España quiero agradecer a los organizadores de este evento la invitación que me han hecho y con mucho gusto me han pedido y es lo que voy a hacer concentrarme en el papel de las comisiones electorales las autoridades electorales y les diré que por la edad que tengo pues he vivido de manera directa lo mismo que es el caso también de mi queridísimo amigo y colega Richard Sudriet pues hemos vivido este proceso tanto el de democratización como el de regresión desde dentro de nuestra propia biología pero porque hemos estado tan comprometidos pero desde nuestra propia experiencia personal es decir yo recuerdo en el abril del 74 en la revolución de los calabeles en ese tiempo yo estaba en la universidad autónoma de Madrid y todo el departamento decidimos ponernos un clavel rojo en la solapa en esa época los profesores vestían de chaqueta y corbata y ir a cenar a un restaurante portugués fuimos al restaurante portugués pero se ve que la gerencia del restaurante que eran portugueses no eran muy favorables a la revolución de los claveles y entonces recuerdo que una señora mayor que era la gestora del restaurante nos vino a decir que en el restaurante no en fin que no se podían hacer actos políticos de alguna manera estábamos en el último año del régimen de Franco entonces había las reglas también del régimen de Franco la señora se asustó cuando yo había un grupo de 15 o 16 personas con el clavelito en la solapa entonces le dijimos ¿estadí usted más tranquila si nos quitamos el clavel? claro, claro que sí nos quitamos el clavel por tener la cena en paz pero la verdad es que es una breve referencia a la revolución portuguesa en el caso concreto de España tuvo un efecto extraordinariamente positivo sobre algo que aquí se esperaba pero teniendo un componente militar fundamental el caso de la caída del autoritarismo en Portugal teniendo un componente militar fundamental como lo tuvo en Grecia de otra forma en el año en los meses siguientes en julio enseguida se vio que se caminaba a una lo que después llamamos transición que no es otra cosa que un cambio de régimen negociado y esa es la característica que ha habido a lo largo de estos 30 años a lo largo del mundo América Latina América Latina y Europa y Norteamérica compartimos la cultura del constitucionalismo en ese sentido lo que nos enseña una de las lecciones de lo que está pasando actualmente y también de la forma en que se produjo la redemocratización de España Portugal Grecia y América Latina es una característica fundamental que se trataba de estados con experiencia democrática anterior y no solamente eso y mucho más importante que se trataba de estados con fuertes instituciones del estado es decir el estado se creó para la seguridad de las personas y el bienestar en ese sentido cuando no hay seguridad no hay bienestar el estado si existe algo de estado en caso de muchos países existe muy poquito estado bueno el estado no está cumpliendo la función para la que fue creado en este caso tanto América Latina como Europa Occidental tenían estado con lo cual lo que se produce después de la segunda guerra mundial es algo completamente natural en el caso de los países europeos que daban Grecia Portugal y España que un amigo mío decía que eran el rabo por desollar de Europa en los años del autoritarismo porque era como lo que quedaba de un animal pero que no se le había quitado la piel ¿verdad? bueno eso es lo que sucedió en los años 70 pero en América Latina lo que sucede es que se reengancha al orden constitucional que ya tenía de la misma manera que cuando se produce otra oleada de democratización después de la revolución francesa América Latina pasa del absolutismo que había en España y que también cae en España pasa a meterse en la tradición que habían abierto los ingleses en el siglo XVII después los americanos con su revolución del 76 y después los franceses lo que llamamos la ilustración entonces quiero cerrar este punto pero no sin decir algo que me parece que es importante yo me voy a centrar en hablar de cuestiones de estrategia de las comisiones electorales ¿por qué? porque lo que nos enseñan todos estos procesos es que primero el proceso histórico los procesos históricos no son irreversibles ni tienen por qué continuarse ni tampoco vienen por olas es interesante la metáfora de Huntington que después la hemos tomado todos tres olas bueno puede haber tres puede haber siete yo cuento hasta nueve olas sí depende de cuánto le tiremos de la ola qué tan grande la hagamos desde el siglo XVII hasta ahora ¿de acuerdo? entonces no son irreversibles y el otro punto importante y ha quedado claro en la forma en que Marcela anteriormente ha estado explicando la crisis actual de las democracias o el retroceso de las democracias tampoco los distintos componentes de una democracia son están correlacionados está claro unas dimensiones van mejor otras van peor América Latina en unas va muy bien y en unos países en particular van muy bien en otras va peor va bien en América Latina el orden constitucional en general pero sin embargo es la región del mundo con mal violencia y hay que saber entender eso y buscar las razones y por qué pero ese es tema de otra historia lo que quiero decir es que ni los procesos políticos están correlacionados perdón son reversibles o irreversibles ni sus elementos están correlacionados vamos a las comisiones electorales las comisiones electorales no son otra cosa que una característica común de esta vamos a llamarla de nuevo la tercera ola es común ¿qué había antes? pues lo que había antes es en los pocos países donde había democracia que no llegaban a 35 después de la segunda guerra mundial lo que había entonces era elecciones gestionadas por el ejecutivo político presidencia de la república presidencias de los estados en casos de las federaciones y después se crea alguna comisión electoral la primera la de la India en el año 47 fíjense ustedes que estamos hablando la India solo merecería un gran espacio de discusión porque es muy interesante son ya mil millones de electores tienen una comisión electoral mínima porque se se conforma cada vez que hay una elección su estructura pero es mínima la permanente es mínima y hacen un censo electoral para cada elección general no se lo pierdan manual bueno ahora ya se lleva el computador de la mano este casero ¿verdad? es un caso admirable y después han seguido habiendo comisiones electorales el caso es que hoy día el esquema de esto es que el ochenta y tantos por ciento de los países del mundo con una democracia que son casi todos una democracia electoral de doscientos cuatro países que es la última actualización que yo he hecho de este cuadro un ochenta y dos por ciento tienen una comisión electoral encargada de todo el proceso y de su regulación o un sistema como el de Portugal España y algunos países en América Latina donde la elección la ejecuta el ejecutivo político el ministerio del interior u otro órgano pero el organismo regulador el organismo que realmente establece las reglas mira porque se cumplan etcétera es una comisión electoral es el caso de Portugal o de España Portugal y España tienen el mismo sistema de selección de miembros de su comisión pero uno dice hay comisiones electorales hoy en todo el mundo es que es mejor la comisión electoral es más eficiente es más independiente que donde se hacen las elecciones por el ejecutivo la respuesta es no mi respuesta es no es mejor entonces que todos tuvieran el ejecutivo la respuesta también es no ¿por qué? porque la cuestión no es quién hace las elecciones la cuestión es ¿por qué se crea un órgano electoral diferente como pasó en América Latina que por cierto es la pionera la región pionera del mundo en la creación de comisiones electorales porque el problema central es la independencia de los políticos del ejecutivo político es decir el gobierno y el partido o los partidos o las facciones que están en un gobierno lo que pasó en Europa en los Estados Unidos etcétera es que donde no se confía ver en el Ministerio del Interior lo que ha pasado ahora después en tantos otros países en más de 100 países del mundo muchos más de 100 no se confiaba y como no se confiaba la lucha es contra el Ministerio del Interior ¿quién la hacía? los sindicatos obreros los partidos de izquierda los medios de comunicación nuevos que nacían al calor de la burguesía industrial y entonces esa es la razón por la que nadie duda de la independencia del Ministerio del Interior en España o en Portugal o en Francia o en Alemania cuando organiza y ejecuta una elección porque esa batalla ya está ganada no quiere esto decir que no se puede ir atrás claro que se puede ir atrás siempre se puede ir atrás pero ese era de nuevo el problema en las nuevas democracias y en la redemocratización pero para América Latina no se crean ahora las comisiones ya para las personas que se estén oyendo que no estén familiarizadas con la región no ya se crearon de antes la democracia anterior a la era de golpes militares de los años 50 y 60 entonces ¿qué es lo que sucede ahora en la mayor parte del mundo y también en los otros donde las comisiones están mejor establecidas? que se pierde confianza también en las instituciones electorales en las comisiones electorales ¿y por qué se pierde? porque se las ha llamado independientes independientes es independientes del ejecutivo político y la pérdida de la confianza es porque no hay confianza en los políticos no hay confianza en los gobernantes y la comisión electoral por más que se llame independiente en la mayor parte de los países tiene muy poca independencia al menos en los países que antes se llamaban del tercer mundo es decir si ustedes miran cualquier crisis política hoy día en África en algunos países de América Latina incluso en el este de Europa si se fijan las comisiones electorales han sido víctimas de las presiones de los gobiernos y la gente se ha revelado incluso contra la comisión electoral por estar manipulada por el gobierno de turno entonces aquí porque en los diez minutos solo quiero enfatizar el punto estratégico ¿qué es lo que hace que una comisión electoral sea el país que sea pueda tener grados tolerables o aceptables mucho más loables de independencia son tres criterios y si no hay eso no hay forma ni en Alemania ni en Estados Unidos ni en España ni en el Congo de que una comisión pueda sentirse y actuar de manera independiente de los poderes políticos y los tres criterios son la selección y la forma de nombramiento de los miembros de la comisión ¿quién los nombra y cómo se nombra? Segundo el presupuesto ¿cómo se decide el presupuesto electoral y cómo se gestiona el presupuesto electoral? Y tercero el personal del órgano electoral son funcionarios de carrera en el sentido en que lo sean otros funcionarios en el país es decir lo que en inglés se llama civil service tienen un estatus de funcionariado si no se dan o cuanto menos se dé alguno de esos tres componentes que de nuevo no tienen por qué ir correlacionados al 100% pero lo ideal es que vayan no hay forma de que una comisión sea independiente aquí no tengo tiempo para entrar a ver cómo en cada uno de estos aspectos qué pasos se pueden dar y se deben dar para preservar lo bueno que tenga una comisión hoy día y qué cosas hay que luchar por ellas desde luego lo peor que pueden hacer los miembros de una comisión electoral es presumir de su independencia porque salvo que esa independencia esté garantizada por la forma del presupuesto por la forma de nombramiento y de nombramiento y de cese y por el tipo de personal funcionarial no los políticos una vez más cuando digo a los políticos me refiero a los gobiernos y los partidos políticos una vez más han intentado y con frecuencia con mucho éxito muchísimo éxito manipular a las comisiones electorales independientes porque han trasladado a la responsabilidad de la comisión los fallos de los procesos electorales y esto es algo contra lo que los miembros de las comisiones tienen que defenderse porque hoy día los políticos dicen no si ellos son independientes ha pasado esto las culpas de la comisión y esto lo estamos viendo desde hace 20 años desde que empezó esta regresión lo estamos viendo en un país en otro y en otro y en países como los Estados Unidos donde en general las comisiones son de tipo estatal tienen pero la ejecución de la elección pues depende de los órganos municipales y del secretario de Estado de cada Estado ustedes saben los Estados Unidos tienen un sistema muy descentralizado electoral que es lo que se ha hecho en los últimos años quienes querían deslegitimar esto criticar a los funcionarios electorales que en general son funcionarios públicos que están sometidos a unas reglas que todo el mundo conoce y esto es algo que como hoy la crisis el retroceso es general no es de los países de África solo que esos pobres están perdidos porque han vuelto a lo que tenían antes es decir a un Estado muy débil a una legitimidad del poder muy débil y lo único organizado que había más o menos después de la descolonización fueron los ejércitos lo que pasaba en América Latina en el siglo XIX y como son los ejércitos es más fácil el golpe militar en América Latina no los ejércitos en general viven muy bien viven muy bien porque tienen buenas carreras tienen buenos sueldos tienen cuando hay corrupción pueden aprovecharse de ella etcétera entonces cuál es la forma más habitual como se ha dicho antes es des legitimar el orden democrático desde dentro como dijo Marcela quitarle piezas al orden democrático civil y entonces lo que tenemos son sistemas como ahora mismo Nicaragua Venezuela y varios más donde realmente uno dice esto es una dictadura es una democracia electoral o es o qué es porque no es una dictadura militar obviamente no es una dictadura general sin más pero si uno lo aplica a una de esas dimensiones el respeto y la garantía de los derechos sí que lo es si la aplica al censo electoral a su fabricación y a su manejo sí que lo es y al final dice pues sí es una dictadura los de los Ortega es una dictadura claro que es una dictadura porque ya han roto todos los elementos todas las casillas que hay para la dictadura la tiene incluida la militar porque estamos hablando de gente que tiene un rango militar así es que yo me enrollo mucho ustedes disculpen quiero felicitar una vez más a AIFES y a IDEA en el caso de AIFES sobre este punto concreto la primera investigación que se hizo mundial tuve el honor de dirigir yo esa investigación con AIFES patrocinada por las Naciones Unidas se publicó el libro que está en inglés es el viejo libro ya del 2000 Electoral Management Bodies as Institutions of Governance comisiones electorales como instituciones de gobierno IDEA unos años más tarde cuando yo estaba ahí como consultor y impulsé muchísimo esa actualización sacó su manual que lo que hace es actualizar el viejo y mejorarlo y completarlo y sigue actualizándolo y esto es importante porque en la medida que estos conocimientos se puedan poner juntos y enseñarle a la gente de manera comparada que es lo que hay de parecido y de diferente entre la Comisión Electoral de Chipre y la Comisión Electoral de Nicaragua eso es lo que nos ayuda a ver dónde estamos pero y con esto termino lo importante es trabajar sabiendo que los procesos políticos no son irreversibles y sus componentes no son correlativos no son simultáneos trabajar los que tienen responsabilidades en este terreno y desde luego dentro de los partidos políticos y dentro de los gobiernos por mirar esos tres indicadores la formación de la Comisión el reclutamiento y el estatus jurídico legal de sus de sus funcionarios y el presupuesto ojo al presupuesto y mejorar eso lo que uno pueda y en ese sentido como no son irreversibles hay que luchar contra lo que tenemos y lo que tenemos es muy triste y con esto termino muchas gracias a todas a todos y disculpen si me extendí demasiado no profesor Rafa López muchas gracias enhorabuena por la brillante y enriquecedora exposición es muy importante recordar qué significaba la dictadura y lo que significa la democracia la democracia situar el efecto positivo de la revolución en España y el compartir de cultura constitucional con los países latinoamericanos y la importancia de una estructura de la democracia ya puedo saber si los oyentes quieren hacer una pregunta pueden escribir en lo chat o en la chat pueden abrir para hacer la pregunta oralmente perdón Juno no se escuchó creo que hubo un problema de conexión ah puede ser puede hacer por escrito o abrir una palabra para hacer oralmente olhei aquí no chat y no veo nada si alguien quiser hablar y las preguntas de repente si Jesús quiera iniciar y hacer una primera pregunta Jesús yo paso la palabra para usted bueno yo quiero ser muy breve sé que estamos también atentos a las palabras de Richard y de Leandro que también van aportar al debate como las palabras de cierre simplemente quizá pensar que tan complejas son las condiciones para hacer una transición a la democracia en este momento o sea las características de las autocracias actuales en comparación con las de los años 70 con las que fueron víctimas digamos de la tercera ola democrática qué tan difícil es ahora por ejemplo que regímenes autoritarios con las características que tienen actualmente como decía Rafael en Nicaragua en Cuba en Venezuela y en otros países también con rasgos autoritarios como en Salvador qué tan posible qué tan probable qué tan fácil puede ser impulsar una transición a la democracia o que retroceda estos rasgos autoritarios que tienen estos regímenes lo dejo hasta ahí y no sé si hay otra pregunta yo tengo una pregunta pero iré pasar la palabra para doctor Rafael López que está con la mano no eso es porque le di algún botón que no era disculpa imagina imagina sin problema quien gustaría de responder a pregunta de Jesús gustaría direcionar alguien específico Jesús no si quieres yo también puedo hacer la tuya y quizás que entre los invitados las respondan sí apenas a título provocativo si o Luis José puder nos hablar sobre quais los desafíos democráticos de Portugal en Unión Europea principalmente por el marco ahora de las elecciones del Parlamento Europeo No sé se fui clara posso repetir mais devagar Quais seriam os desafios para Portugal na Unión Europea por conta do marco das eleições no Parlamento Europeu agora no início de junho Sim as eleições ocorrem como sabem no dia 9 de junho em Portugal há um dia que percebe este a 2 em que qualquer cidadão pode votar independentemente do sítio onde esteja e sem necessidade de qualquer pré inscrição dia 9 dia 9 como sabem também elegemos apenas 21 deputados para o Parlamento Europeu que tem 750 700 e muitos a preocupação que temos neste momento em termos de controle da organização e da data em que ocorrem as eleições é que o dia 9 é precedido e é seguido de feriados e portanto isto antecipa a eventualidade de alguma abstenção elevada que também é já uma característica no nosso país das eleições europeias as eleições europeias traduzem sempre menor participação eleitoral e esta circunstância é bem provável que acrescente alguma ausência de eleitores de qualquer maneira o que eu queria dizer há bocado é que o processo de votação no dia 9 está simplificado pela circunstância de os cadernos eleitorais serem desmaterializados e uma vez que tratando-se de círculo único qualquer eleitor pode votar independentemente do sítio em que se encontra e independentemente do sítio onde se encontra recenseado obviamente qualquer pessoa qualquer português no país ou no estrangeiro pode votar em qualquer mesa eleitoral parece-nos parece-nos que que esta possibilidade pode facilitar a fluência às jornas mas é uma que é uma não é uma questão que só no fim se poderá ter por resolvida não é? E que nem vai fazer desde que este procedimento eleitoral é novo a Assembleia da República quando a Assembleia da República é o nosso Parlamento quando instituiu este modo este procedimento de votação encarregou a Comissão de elaborar um relatório sobre as circunstâncias que vão rodear esta esta eleição e é isso que estamos a preparar um relatório com a cooperação de algumas universidades estamos a tentar fazer uma avaliação precisa do que irá ocorrer e de alguma maneira tentar tirar conclusões sobre este procedimento não sei se respondi sim me respondeu muitas graças doutor José Jesus quer a palavra não 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 se falta se quer Rafael agora não sei se foi a propósito não agora sim foi a propósito e vou tentar responder a tua pergunta de maneira também sucinta e é que não há receta porque não há receta porque neste assunto de montar um regimento e desmontar um regimento como dizem alguns o contexto isto o é tudo é dizer que podamos fazer estas generalizaciones e são válidas para o análise tudo isto está muito bem a hora dos processos sociais e políticos cada país é um mundo e cada país tem que buscar debilidades e vou colocar um exemplo dos últimos 15 anos e certamente huir dos clichés dos medios de comunicación que nos creem uma pantalla que nos impide ver a realidade o caso mais reciente neste processo histórico é a chamada primavera árabe quem creou essa terminologia a prensa que diz essa terminologia não diz nada porque foi primavera nem foi árabe estamos falando de uma revueltas em Túnez onde cai uma dictadura civil e durante 30 anos ou 20 ou 15 se restaura um sistema um pouco mais democrático agora se quitam as libertades mas não do todo e na Egito morre um regimen muito desgastado que de todas maneras uma crise de sucessão se hubiera producido em uns anos e se restaura o regimen que han tenido sempre o governo militar nos demais países árabes não passa nada que não passasse antes não passa nada há algumas revoltas em alguns lugares em outros movilizações etc etc mas na primavera árabe eu trabalho no mundo árabe os últimos 10 anos praticamente não fiz outra coisa antes de deixar de trabalhar que estar no mundo árabe então eu vivi por dentro eu vivi tanto os dois países onde houve um movimento forte e cai o regime etc que foram Túnez e Egipto como os outros e então se eu estou harto de dizer na conferência claro que quedou algo que quedou de la primavera árabe claro que quedou de esos movimentos e quedou porque hoje temos com a globalização e de comunicação de globalização temos um efecto tan forte uns sobre outros que o que se producido no mundo árabe é uma movilização de gente jovem e de as mulheres sem precedentes na sua história e isso nenhuma dictadura blanda ou menos dura ou menos blanda vai parar não as novas generações no mundo árabe são outras generações é outra cultura política e as mulheres a movilização da mulher é sem precedentes quitando o gato que é outro mundo mas são quatro gatos que é pouca gente que vive no o gato a maioria são poblaciones semi esclavizadas de Asia que estão trabalhando então quero dizer que de novo é estratégia é é o contexto e é pelear mentalmente contra os clichés que os medios não se impõem e América Latina é um escenario perfeito de diversidade neste sentido e vocês conhecem o melhor que eu e nada muitas graças muitas graças professor Rafael muito muito bom se não temos mais perguntas primeiro passarei a palavra temos temos peço desculpa eu eu não sei se deixei claro mas queria que ficasse mesmo claro que a votação apesar do local de votação poder ser opcional não deixa de ser presencial o voto é sempre presencial certo é pessoal presencial muito obrigado eu que agradeço se não temos mais perguntas vou passar primeiramente as palavras de encerramento ao doutor Leandro e na sequência ainda ouviremos o doutor Richard então primeiramente Leandro passa a palavra a você que irá iniciar o processo de encerramento muito obrigado graças 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 juliana e moitas graças por a invitación un placer escuchar a todos os expositores realmente han planteado considerações muito importantes sobre todo relacionados com algumas questões por exemplo quando quando escuchava ao doctor José Víctor Soreto Barro de la Comisión de Portugal falando de uma instituição electoral que levou adelante setenta processos electorales sin problemas sin generar conflictos en la ciudadanía aceptados por los partidos políticos y la ciudadanía bueno eso es un caso exitoso de fortalecimiento institucional un caso exitoso de gobernanza electoral también muy interesante las palabras de Marcela Ríos Tobar de paso le deseamos mucho éxito en su gestión porque está empezando está dando sus primeros pasos descartamos que va a ser un gran trabajo en idea y ella estaba planteando algo de lo que voy a hablar ahora que tiene que ver con la regresión la regresión de sistemas democráticos débiles en algunos casos en América Latina o con cierto déficit pero que se están perdiendo en este escenario internacional de recesión democrática y por último bueno realmente muy interesante lo que ha dicho Rafael López Pintor en líneas generales una gran experiencia en la materia y sobre todo como mencionaba el tema del constitucionalismo en definitiva en América Latina ese vínculo que nosotros tenemos con Europa en general y con España en el caso de Argentina y otros países de la región y en el caso de Brasil sobre todo con Portugal cómo abrazamos esa idea del constitucionalismo y cómo eso se ve reflejado en nuestras instituciones electorales un pequeño agradecimiento a Richard Suriet por este evento porque realmente es necesario y muy oportuno Richard como lo mencionaba Rafael tiene una enorme experiencia electoral sobre todo por su labor en AIFES una institución realmente muy importante en la región ahora para cerrar rápidamente el caso de la revolución de los claveles es sin lugar a dudas un caso exitoso de transición democrática me parece que es interesante analizarlo desde esa perspectiva hoy día sobre todo a los intereses de América a los intereses en términos de estudios académicos etcétera porque estamos esperando transiciones democráticas en América Latina desde hace mucho hace más de 60 años que esperamos una transición democrática en Cuba desde hace varias sí desde hace más de una década esperamos una transición democrática en Nicaragua y también una en Venezuela digo son las tres grandes transiciones a la democracia que estamos esperando también estamos esperando la de Haití pero la de Haití tiene que ver con otros problemas que quizás son un estado fallido no digo problemas propios de un estado fallido hay dos elementos en la revolución de los claveles que me parece importante traer América a la experiencia nuestra una es que un grupo de militares desafió la cúpula militar de aquel entonces cuestionó con una agenda de cambio eso estamos esperando en estos países que yo he mencionado en algunos casos se dio en Venezuela hubo algunas intentonas pero lamentablemente la represión y la virulencia con la cual respondió el régimen de Maduro obviamente obturó toda posibilidad de una transición democrática y otra y otra es la posición de los sectores políticos volcados hacia un centro democrático tanto la izquierda como una derecha si se quiere abandonaron a sus sectores más radicalizados por el lado de la izquierda y más reaccionarios por el lado de la derecha y convergieron en un espacio común que también favoreció la transición democrática y eso es importante destacar en América Latina porque lamentablemente se ha perdido a la izquierda democrática y a la derecha democrática se ha perdido al centro político en definitiva y hoy estamos en un escenario de alta polarización con una izquierda radical que parece conducir a la izquierda democrática por lo menos a nivel regional y lo mismo podemos decir del espacio de la derecha y esto es un problema porque esto complica la gobernanza electoral complica la tarea de la autoridad electoral es decir nosotros venimos de la tercera ola democratizadora en donde se hicieron muchas cosas al principio sobre todo en términos de fortalecimiento de la institucionalidad democrática de las autoridades electorales de las capacidades funcionales y de la profesionalización de las autoridades electorales pero tenemos que decir lamentablemente que esa primavera en términos de fortalecimiento institucional democrático ha terminado hoy estamos en una suerte de otoño o casi llegando a un invierno en algunos casos y tiene que ver con esta recesión democrática países que hicieron grandes esfuerzos en materia de gobernanza electoral hoy están complicados como el caso de Perú por ejemplo el caso de Bolivia por ejemplo son países que lamentablemente han hecho grandes avances y ahora están con algunos retrocesos y esto hay que mencionarlo ¿no? por lo tanto me parece que como primera tarea desde sociedad civil en el caso de transparencia electoral y otras organizaciones debemos contribuir a generar ese espacio en el medio que hay nuevamente ese espacio que está faltando que está ausente y que tiene que ver con los consensos con los acuerdos de si se quiere compromiso y fortalecimiento democrático eso es lo que hay que trabajar por sobre todas las cosas aislando o cuestionando a los que polarizan a los que llevan la discusión a los extremos me parece que eso es fundamental de eso depende que pasemos rápidamente este invierno y que podamos nuevamente llegar a una primavera democrática mencionaba para cerrar Mancela Ríos Tobar el tema de cómo últimamente la democracia se debilita desde adentro ya no con golpes militares Transparencia Electoral acaba de presentar acaba de lanzar un informe sobre las elecciones judiciales en Bolivia en Bolivia como ahora las autoridades judiciales se eligen a través de elecciones populares desde el 2009 las primeras fueron en el 2011 pero cómo esto hay que verlo como un caso testigo de cooptación de un poder del poder ejecutivo y de un partido hegemónico como es el MAS cómo se apropió de la justicia independiente con esta reforma que han hecho desde el 2009 y aplicada por primera vez en el 2011 se aplicó también en el 2017 las elecciones y el MAS se hizo de la justicia y ahora que tenía que hacer elecciones y que quizá el panorama electoral no era el que deseaban decidieron postergarla por lo tanto esto habla de cómo se ha destruido el republicanismo en la región y cómo algunos partidos políticos han demostrado muy poco compromiso con el fortalecimiento democrático muchas gracias y bueno a disposición muchas gracias Leandro por las palabras y sin más demandas gustaría también pasar la palabra para el Dr. Richard para que él faça sus consideraciones muchas gracias mucho obrigado Leandro y también Juliana también mucho obrigado al señor presidente y los miembros del CNE de Portugal gracias también a todos nuestros amigos de Transparencia Electoral y todos de ustedes que nos honran hoy con su participación el 25 de abril de 1974 a las 12.20 de la mañana la canción Grándula Vila Morena fue transmitido por la radio Renanás en Portugal y eso era la señal para iniciar el golpe de estado que derrotó la dictadura portuguesa entonces 50 años después estamos aquí para celebrar la revolución democrática en Portugal y hemos visto que la revolución de los claveles había tenido un impacto enorme no solamente en Portugal pero en otros países del mundo es importante para reconocer que resultó en varias cosas la nueva etapa democrática ya resultó en el desarrollo de un estado de derecho y más instituciones democráticas muy fuertes en Portugal hay el parlamento que es muy respetado una sociedad civil muy activa y robusta la libertad de prensa también elecciones libres y algo que es muy raro en estos días partidos políticos que reconocen los resultados de las urnas electorales entonces hoy estamos conmemorando un día importante que en el siglo 21 Portugal inspira a demócratas en todas esquinas del mundo que viva la democracia portuguesa que viva la democracia en latino américa y en el mundo que viva la libertad gracias 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 Richard yo agradezco también las palabras y con eso procurando también registrar el mi agradecimiento de ter ouvido cada uno de ustedes para mí es una honra una oportunidad aprendí de más y con eso registro portanto el mi agradecimiento por la oportunidad pasando el encerramiento final al nuestro director ejecutivo de la transparencia eleitoral Jesús Delgado muchas gracias gracias Juliana bueno estamos muy contentos por haber hecho este evento posible simplemente ya para finalizar agradecerle nuevamente a Richard Zuliet miembro del Consejo de Experto de Transparencia Electoral por proponer hacer este evento junto con la Comisión Nacional Electoral gracias al ministro consejero José Soreto gracias a Leandro querido fundador de Transparencia Electoral Marcela Ríos Tobar directora del programa América Latina de Idea Internacional a el catedrático Rafael López Pinto a Juliana Abasto por la gran moderación que ha hecho el día de hoy y gracias también a todos los asistentes que nos acompañaron y que aguantaron estas casi hora y media de conversación pero la verdad que ha sido un tema muy interesante así que les agradecemos hacerse el tiempo el compromiso con Transparencia Electoral y los esperamos en una nueva oportunidad muchas gracias y los esperamos de la nueva oportunidad